Novena en preparación de la renovación o consagración. Misionero de la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Día 7. Don Juan decía con frecuencia, la campaña es como el zapallo que crece, pero si no echa raíces, no da frutos. Así también nuestra raíz como misionero, surge de visitar con frecuencia a la Virgen en su santuario o también tener un lugar donde ella se establezca, como es una ermita. Allí en un sitio especial, rezando el Rosario, cantando canciones espirituales, podemos manifestar y contagiar nuestro amor a Jesús. En Schoenstatt se le da mucha importancia a una centralización local para encontrarnos con la Virgen. El Padre Kentenitz nos habla de ello. Si logramos transformar nuestra casa parroquial, santuario o ermita, en un oasis tal, lo emocional podría crecer en nosotros. Allí compartimos nuestros ideales e intenciones con tantos otros, conocidos y desconocidos, que se acercan a rezar y compenetrarse en el camino a la santidad. Es la importancia de volver, con frecuencia, a lugares significativos que alimentan nuestra alma en los valores cristianos. También al lugar que concurrimos hay que, permanentemente cuidarlo y embellecerlo, formar un grupo encargado de ello o colaborar si ya lo está. Lo importante en esto es la persistencia para hacer, de un simple lugar inicial, uno que invite a entregarle nuestra alegría, tristeza o triunfos. Debemos rezar para cumplir con esto y de las distintas tareas que van surgiendo. Consagración a la Virgen Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Música Gracias por ver el video.